La incautación de esta droga es apenas el inicio de la guerra que pensamos emprender en contra del narcotráfico en Coahuila y en todo el país. Los mataron a todos, hija, los mataron a todos. Coronamos, patrón. Coronamos. Hasta que le pegó por fin a una, ¿no? Bueno, le dijiste a tu mamá que se estaba metiendo en la boca del lobo. Es claro que se lo dije, Amado. Me dijo que yo era una malagradecida. ¿Cómo la ves? Yo quiero que se la aco. ¿A qué? ¿A qué? Ay, mi amor, tranquilo. Mira, estamos pasándola muy a gusto y vas a hacer un pedo aquí, un problema. Escapazo. ¿Te parece, pío? Yo creo que es algo privado. Ni modo que nos pongamos aquí a hacer show. ¿Cómo la piensas? Ah, privado. Les da pena. No, venga, Violetica, démonos la espalda. Venga, démonos la espalda para que ellos tengan su privacidad ahí. Comiencen. Háganle bien, pues, que les da penita. Yo ya tuve suficiente. Yo ya no quiero seguir con este jueguito. Yo mejor me voy. No, no, un momento, un momento. A ver, damos derechos y honestos. Aquí todos tenemos ganas de todos. ¿O no? Usted quiere con mi mujer. Quiere con mi y yo. Quiero con ella. Ya se lo he dicho, papá. ¿O qué? Es que no es frentero, ¿o qué le da miedo? Si quiere, yo comienzo, entonces, porque yo sí soy frentero. ¿Ah? Ah, como disfruta. Ya extraño mi tableta para escribir. Todo era más fácil. Pues, yo creo que era como un escudo, ¿no? Pero ya no lo necesitas, mírate ahora. Ya recuperaste el habla. La movilidad está casi casi al 100. Gracias a ti, yo estoy loco. Loco y confundido por lo que éramos y por lo que somos. No, no, tranquila. No te sientas así, perdón. Fue mi culpa. No debí de haber dicho lo que dije. Yo nunca me he sentido mejor, pero si no me atreví a decírtelo antes fue porque yo pensaba que eso sentías por casillas. Pues, sí, Guillermo, así fue en su momento. ¿Su momento? Sí. Pero ahora es diferente. Oficial, muchísimas gracias por estar acá y por su colaboración. Gracias. Seguimos en contacto. Te pido que tengan el avión listo muy temprano. Mi mamá quiere salir a primera hora. Descansa. Jaime, las cosas no están nada bien con mi mamá, así que necesito que le demuestres que cuenta con todo tu apoyo y que no le des ni una sola razón para que desconfíe, ¿me entendiste? ¿Por qué? ¿Te dijo algo? No, no me dijo nada, pero estoy segura que en cualquier momento podría retirarte el apoyo. Te recomiendo que te vayas a Ciudad de México muy temprano en la mañana porque mi mamá tiene entrevista con Uzcate y... ¿Ya estás acostado? Ya, súper acostado, mi amor. Estoy muy agotado, no tienes idea. Vale, pues, te veo mañana en la capital, ¿va? Te amo, neni. Órale. Pues, echamos la última, ¿eh? porque mañana me tengo que levantar súper temprano. Pues... Pues intercepten el barco, punto. Pues denle la voz de alerta y estén listos para abordarlo, no más. Me mantienen informado, estoy al habla. Sí. Váyanse a descansar, ¿eh? Mañana va a estar bien pesado también. Sigo atento con lo de la embarcación. Sí, señor, descanse. Buenas noches, señor. Paola. Creo que Maldonado nos va a entregar al Chema Venegas y parece que viene cargado de droga. Tú me puedes apoyar en ese operativo. ¿Cómo lo sabes, lo delató? No. Los tengo ubicados. Le puse un chip a Maldonado cuando empezamos a negociar. Bueno, señores. Ustedes ya tienen la marca, así que nosotros queremos nuestro billete, ¿verdad? Cuanto me digan que ya está en el avión, ahí te damos el billete. Chema, está lleno de marca en el avión. Nada más qué belleza. Está bueno, Torito. Aquí está el dinero. Eso me gusta. Revisele. Bueno, mi hijo, revise a ver si todo está bien. Por lo visto, va a ser un gusto hacer negocios con ustedes, señores. La verdad que sí. Podemos pegar cuando quieras, ¿eh? Agua. Bueno, yo me adelanto. Voy al baño y los alcanzo, ¿está bien? Vaya, vaya. Que le vaya bien, coronela. Hijo de la chica. ¿Hace cuánto que no ven a una hembra? Ay, Navarro. Ahora te vas a joder. No pruebas a madre. No se mame. Está bueno. ¿Está bueno, pues? Bueno. Ha sido un placer. Un placer es todo mío, señores. Por lo visto, vamos a hacer muchos negocios más. Muchísimas gracias por todo, Juan. Nada más tienes que probarlo. Gracias. Vámonos. Ya está pagada la cuenta de todos, señores. Buenas noches. Es que no le gusta a mi mujer. ¿Está muy fea o qué? ¿Se me da tanta hermosura o qué? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Mi amor! Quieta, quieta. Quieta. Quieta, mi amor. Quieta. Angelina, mire esto. No, 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 espérame. Ay, amor, bien. Así que no, que eso que es nuestro padre. Que disfrutemos, amor. ¿No quiere participar del programa? Rico. ¿Por qué se acabó tan rápido en la fiesta de la abuela? Nos estábamos revertiendo mucho. Yo sé, pero ¿saben qué? Pues así son las bodas, porque los novios quieren estar juntos un rato. Pero ¿saben qué? Igual es la buena noticia por eso. ¿Qué? ¿Por qué? Que mañana se van a poder comer todos los pastas que sobraron. ¡Sí! Bueno, pero por ahora es momento de dormir. Así que ándenme. Cierren los ojitos, acomódense. Muy bien. Mis niños. Ustedes sí saben que... que aunque a mí me toca viajar mucho, pues es por trabajo, ¿verdad? Porque ustedes siempre que viajo me hacen mucha, mucha, muchísima falta porque los quiero... los quiero con toda mi alma. Yo no sé qué haría sin ustedes. Pero pues nos tocó en esta vida donde... no puedo estar con ustedes como yo quisiera, pero eso no significa que yo no los quiero, ¿eh? Que nunca se les vaya a olvidar eso, mis niños. Nunca, 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 nunca. ¡No, nunca, 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 nunca. Ustedes aquí no podemos ir. Ustedes aquí no podemos ir. Hola, prima. Ay, primo. Ve lo que le traen. Ay, gracias. Ve, primo, ¿no será que hay otra musiquita que no se vea este taquetá, qué tal, qué tal? Que lo mismo, salud. Venga, bailábamos, que es el mismo tumbao. Sí. Sí, venga, lo colombianizamos. Ah, bueno, tú me enseñas. Agárrese el pez, no mucho, ¿no? Pero como que brinquémoslo un poquito. ¿Se acuerda de cómo bailábamos? Mira, es que se dobla el pie. Se me dobla el pie. Sí, pero esta manito, déjenmela acá. Viendo los bailar así, pareciera que pueden ser felices, ¿verdad? Ya sé, sí, güera. Ya no sé cuántas veces creí que eso podía ser verdad, pero los muertos que llevo encima me convencieron de lo contrario. Siento interrumpir, es urgente. Las autoridades mexicanas interceptaron el barco. No puede ser más específica. Les avisaron que no pueden atracar en México. ¿Ah? Entonces dile a la tripulación que cambie de rumbo y que no digan nada. Es el fentanilo que estábamos esperando. Se va a detener todo. Todo tiene solución en esta vida. Si la carga no llega, llamo a tus amigos de China y les dices que te manden por correo toda la mercancía en México y Estados Unidos. será un remedio maravilloso. Y con lo que nos mande Pío, vamos a arrancar las operaciones. Me perdonan si los interrumpo. Es que me quiero robar a mi nieta. Por supuesto. Vente. 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 ¿Qué pasa, abuela? ¿Te la estás pasando bien? Ay, sí. No estás pedalla, ¿verdad? No, que voy a... Ni tomela, ¿verdad? ¿Cómo no tomaste? Yo te estoy viendo tomar. No, pero pues bien poquito, mi hija. Bien poquito. Mi niña, tú sí sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Sí, sí sé. Y yo te quiero más. Sí, mi hija, pero por más que pase el tiempo, yo te voy a querer cada día más. Pero sí duele, aunque no lo creas. A ver, entonces si duele, ¿por qué no te echas para atrás y ya? No, mi hija, no. ¿Cómo crees? Si bien dicen que de una decisión débil, pues uno se arrepiente toda la vida, pero de una fuerte, uno nunca se arrepiente. A ver, pero esto no es un adiós. ¿Por qué no cuando regreses de tu luna de miel yo me voy un tiempo contigo? ¿No quieres que me vaya contigo? Se me hace que quieres estar sola con tu marido, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es, mi hija? Sí, ya te caché. Los dos vejetes ahí solos, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Qué voy a hacer? Mi hija. Ay, 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 yo la caché. Estoy bien contentillo usted, ¿no? Eh, pues, ¿cómo no voy a estar contenta si estoy con los míos? Ay, mi hijo. Sí, he aprendido a quererte como si te hubiera tenido cerca toda la vida. Yo más, abuelo. Y yo siempre voy a estar aquí con usted, ¿eh? Siempre. Y yo también. Y todos. Así que ya deja ese tonito de despedida porque siempre vamos a estar juntos, ¿no? Oye, Tina, México es bien bonito. Ya verás que te vas a adaptar. México es a toda madre. Vas a tener tiempo de conocerlo. México te va a abrazar. Uy, no lo vas a querer soltar, ¿eh? Oye, ¿no sabes la cantidad de extranjeros que vienen y que luego no se quieren ir? O sea, existen dos Méxicos. El México turístico, que es a toda madre, y el México profundo, de los pueblos, de la gente trabajadora. Esa gente es bien bonita, sí. Siempre te sonríe. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ya, vatos, aliviándense, hombre. Ya, ya, ya hace rato. ¿Qué están platicando? Mucha piña plática ya, ¿no? De México. ¡No mames! ¡De México! ¡De México! ¡De México! ¡Viva México, cabrón! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Eso, chico! ¡Upa! 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 Oye, la agencia nos enseñan a vivir sin patria, sin sentimientos. Ella ha pasado por cosas muy fuertes. Espero que México traiga felicidad. De ustedes dos también me quería despedir. Mírate nomás, eres tan pero, tan Casillas, grandísimo, hijo de la fregada. Que aprendí a quererte como si fueras un hijo y aprendí rápido. Yo también la quiero mucho. Pues, por ese cariño que nos tenemos, yo quiero pedirte que cuides a los nuevos. Que los cuides mucho. Ya, tía, ya. Que luego me pones a llorar. A ver, a ver, a ver. ¿Te estás despidiendo como si fuera la última vez? Bueno, pues, nada es para siempre. Eso dice, ¿no? Ay, querida. Te queremos mucho, tía. Es una declaración de guerra. Hermano, es ahora o nunca.